La Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, reveló que en el regreso a clases presenciales se reabrieron 135.230 escuelas y hasta el mismo detectado 88 casos de contagio de COVID-19, en estos momentos están sonando Alerta Sísmica 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 La alerta sísmica está llenando. Entendemos que las personas tendrán que salir. En estos momentos se está sintiendo un sismo. Se está sintiendo un sismo en estos momentos. La alerta sísmica está sonando en los distintos dispositivos. Le pedimos que guarda la calma. Recordemos que la alerta sísmica SASMEX es la que mencionó esto. El informe preliminar del sismo fue a las 7.55. Y bueno, pues en este momento ya se está moviendo muchísimo. Está fuerte el sismo a esta hora. Le pedimos guardar la calma. Hay personas que están saliendo de nuestras instalaciones. De ser necesario nosotros saldremos también. Es un sismo fuerte por lo que alcanzamos a percibir. Si tenemos la cámara de la... Está de la torre latinoamericana. La vamos a tomar en unos momentos porque, por lo que vemos, Paola, el sismo se está sintiendo con fuerza a esta hora en comparación de otros que hemos percibido. Sí, desafortunadamente, Carlos está durando mucho más de lo acostumbrado. Sí. Estábamos empezando a sentirlo. La alerta sísmica SASMEX es la que había mencionado del informe preliminar de las 7.55. Y así fue dando el reporte. A este momento empezamos a sentir que empieza a bajar. Ya pasó. Duró algunos minutos. Ya pasó. Todavía se está sintiendo. Ya pasó, sí. Todavía se está sintiendo. Todavía. Pero ya pasó. Mira, me llama la atención los destellos de luz que hay en el cielo que se debe a un fenómeno que todavía no tiene explicación, pero que es cuando un sismo tiene intensidad fuerte. Me recuerda al del 7 de septiembre de hace cuatro años. Y a esta hora podemos decirle que parece que ya pasó el sismo. La alerta sísmica nos llegó con una anticipación tanto breve, ¿no? Sí. Según yo lo sentí a esta hora. Pero podemos decirle que a las 8 de la noche con 48 minutos, un sismo, la alerta sísmica comenzó a sonar en la Ciudad de México. Se sintió un sismo fuerte. Fuerza.